Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo miércoles para ti. Te saluda tu amiga Mirari Medina. El devocional para el día de hoy se titula No hay una medalla para ti. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14.12 Pablo dice que cada criatura es llamada a rendir cuentas delante del gran auditor, de acuerdo con las oportunidades recibidas y aprovechadas. Es verdad que es posible influenciar o ser influenciado, pero la decisión y el rendir cuentas es un asunto personal. Desmond Doss, 1919 al 2006, fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor y uno de los tres únicos con tal distinción. Toss ingresó en el servicio militar el 19 de abril de 1942 en Lee, Virginia, Estados Unidos. Se negó a matar a un soldado enemigo o a llevar armas debido a su fe adventista. Aunque estaba dispuesto a servir de otra manera, esto le valió la burla de sus pares y el castigo de sus superiores. Doss sirvió con su pelotón en 1944 en Guam y las Filipinas. En mayo de 1945, en el asalto anfibio de los aliados, un batallón de marines fue enviado a tomar una posición sobre el acantilado de Maeda, de 120 metros de altura. Tras escalar aquella pared rocosa, fueron recibidos por un intenso fuego enemigo. Doss veía caer a sus compañeros y, en lugar de refugiarse, logró sacar de aquella ratonera mortal a 75 marines heridos, arrastrándolos o cargándolos uno a uno para luego llevarlos hasta el borde del acantilado, desde donde serían bajados con cuerdas. Durante varios días, continuó atendiendo a los heridos, menospreciando el peligro que lo rodeaba, hasta que fue alcanzado en las piernas por la detonación de una granada. Cuando estaba a punto de ser evacuado en una camilla, Doss vio a otro soldado herido y le cedió su lugar. Entonces recibió un disparo en un brazo, sin poder pararse y sin que nadie pudiese ayudarlo. Doss tomó un fusil para entabliar su brazo y arrastrarse hasta el hospital de campaña. Incluso para sus burladores, Doss se convirtió en símbolo de coraje y determinación. En 1946 contrajo tuberculosis, perdió un pulmón y cinco costillas. Por sobredosis de antibióticos, quedó sordo en 1976 y se lo consideró con 100% de discapacidad. Recuperó la audición después de recibir un implante en 1988. Doss formó una familia a partir de 1942. Enviudó tiempo más tarde, formó una nueva familia y falleció a los 87 años en su casa en Alabama. Elena de Guay afirma que se requieren muchos soldados para formar las filas de un ejército. Sin embargo, el éxito de éste depende de la fidelidad de cada soldado. Ni el ambiente hostil y adverso ni sus limitaciones físicas fueron impedimento para que Doss viviera su fe con valor y fidelidad porque cada uno da y dará cuenta personal delante del Señor. No hay una medalla de honor para ti, pero sí la corona de la vida eterna. Te envío con mucho cariño fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!